¡Hola! Me llamo Romero, me hace un placer conocerla. ¡Qué bien te ves! Te adelanto mi amor de aquí en Cielo. Dígame usted, si he hecho algo otra vez o algo a la vez. Una aventura es más divertida, si huele a pérdida. Pues si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te rompo un besito a la que no has oído. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y las reglas que usas? Si me falto el espejo y el rubulco al alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho a mí de tu sensatez. Madre en juego tu cuerpo, si te parece prudente, esta propuesta indecente. Madre en juego tu cuerpo, si te parece prudente, si te parece prudente, si te parece prudente. I know what you want. Habari, you and I, me and you... Bailamos a ca... Habari, you and I, me and you... Tendrina vuelca... Habari, you and I, me and you... Bailamos a ca... Habari, you and I, me and you... When I'm in the town I'm out with you and I When I'm down with you and I When I'm down with you and I When I'm down with you and I Lloran, lloran Lloran, lloran Lloran, lloran Los bachateros del mundo de las Hach Bachachachas